La crisis soberana española ha enterrado la primacía de la política sobre la economía. Tras la crisis griega de febrero de 2010, el mercado internacional de bonos ha pasado de facilitador pasivo del gasto público a protagonista central y absoluto de la política en la era zapatero. Atrapados entre el pánico y la indignación, gobierno y ciudadanos han contemplado atónitos las subidas del diferencial del bono español con el alemán durante el 2010. Y tras las subidas, presenciado reformas, laboral, financiera y las pensiones para aplacar los envites del diferencial. La soberanía última, aparentemente, ya no reside en los votantes, sino en los inversores. Perdidos en la zozobra, los ciudadanos se formulan ahora varias preguntas. ¿Quiénes son estos señores de los bonos y por qué nos quieren tan mal? ¿Cómo pilló esta crisis tan de sorpresa al presidente Zapatero? ¿Y qué legitimidad democrática tienen las agencias de calificación de bonos para alterar unilateralmente los bolsillos de los españoles? El cuarto invitado ofrece una reflexión a todo ello y lo hace con una visualización del riesgo de quiebra de la economía española. El cuarto invitado propone una herramienta fácil para permitir a ciudadanos y gobernantes despistados tomar decisiones financieras, De la misma forma que es costumbre consultar el barómetro para decidir si coger paraguas o abrigo antes de salir de casa, el usuario puede consultar su cuarto invitado para tomar medidas económicas a medio plazo. Por ejemplo, si el diferencial sube más allá de los 50 puntos, lluvia, los ciudadanos deben empezar a reducir el gasto en lujos. Por encima de los 200, tormenta, es posible que los funcionarios se queden sin empleo. Por encima de 300, las empresas privadas reducirán plantillas, las pensiones se retrasarán y habrá problemas en los cobros. Y más allá de 800, diluvio, igual conviene buscar trabajo en Londres o ponerse a hacer un máster de dos años mínimo. Personaje gris y numérico de la reciente vida política española, el consabido diferencial es un misterioso enigma para la gente de la calle. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué se usa? El cuarto invitado es también una invitación a comprender este mecanismo. El diferencial mide el llamado riesgo país o probabilidad subjetiva de que el Tesoro Español haga suspensión de pagos. Está basado en la idea de que el tipo de interés de un bono refleja dos elementos, el coste del dinero y el riesgo impago. Dado que el mercado presupone que Alemania no tiene riesgo de impago, su bono solo refleja el coste del dinero. El bono español, al contrario, sí tiene riesgo de impago. Al restar del tipo del bono español el tipo del bono alemán, se queda una magnitud limpia que refleja el riesgo de impago. Matemáticamente, la probabilidad de que el Estado deje de pagar. A diferencia del precio de una acción, magnitud de senda aleatoria y poco significativa, el diferencial es una representación fiable de la percepción de los inversores en bonos. A diferencia de las estadísticas nacionales, no está sujeto al control de políticos y por ello no es manipulable por ellos.